Vamos a dibujar en perspectiva este cubo de manera que la diagonal principal, la principal es la que pasa de extremo a extremo, o sea, de vértice a vértice, los vértices más alejados, por ejemplo, este y este, o por ejemplo, este y este, ¿no? Mientras que la diagonal usual es la que nos referimos a la de las caras, ¿no? La principal sería, por ejemplo, esta, o por ejemplo, esta, ¿no? Entonces vamos a hacer que esa diagonal, pues sea una línea vertical, ¿no? Y que, por tanto, los demás puntos solo tendrá este punto apoyado en el suelo y este punto, pues será el que quede más alto, ¿no? O sea, según esta posición, ¿no? Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, partir de la figura en una posición cualquiera, por ejemplo, esta, y coger la diagonal principal. Aquí, la figura en planta nos da poca información. Si cogemos un alzado, también nos da poca información, porque, por ejemplo, la diagonal vendría de este punto a este, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, completamos aquí el cuadrado, pues seguir la dirección esta. Entonces, si sigo, por ejemplo, esta dirección, entonces ahora tengo que, por ejemplo, podría ser la línea que viene de aquí a aquí. Con lo cual, si quiero, ahora proyecto esto según una paralela a esa línea, a esta línea que he trazado aquí. Entonces, esto ya me va a dar una diagonal principal fácil de ver, ¿no? Entonces, tengo aquí esta figura y ahora mi alzado de esta perspectiva, bueno, de este diédrico, hasta ahora estamos en diédrico, esta será la planta de la figura. La diagonal va a venir de aquí a aquí, va a ser esta, el lápiz, ¿no? Y ahora, al proyectar aquí, en el alzado de la figura, tenemos que haciendo perpendiculares por cada uno de estos puntos, pues tengo aquí este punto, tengo aquí estos dos quedarán alineados en una vertical, y tengo aquí esto. Vamos a trazar primero este, pero tengo estos dos alineados también en una vertical. Bueno, si el dibujo está bien hecho, necesariamente esto debería ser igual de grande que esto, ¿no? Si somos precisos. Aquí quedó algo más pequeño. Eso quiere decir que esta línea también, a lo mejor no pasa exactamente por los vértices, pero deberán ser siempre distancias iguales. Entonces, a lo mejor esta perpendicular tampoco está muy bien hecha. Bueno, tenemos entonces ya esa figura, y necesariamente, si tenemos ahora en diédrico la figura, pues vemos que la posición en alzado, según esta vista, al proyectarla aquí, esta altura será la de la arista, ¿no? O sea que bastará con coger aquí las medidas de la arista, y colocarlas a partir de aquí. Vale. Prolongando aquí la perpendicular, pues ya tengo aquí, entonces, la altura de esa figura. Ahora, cojo aquí la referencia, y ya tengo entonces el cubo en ese alzado. De manera que esta es una arista, que esta será otra, y que esta será la tercera. Tengo ya las tres aristas laterales, estas dos coinciden en esta, y tengo aquí la parte superior, la cara superior, y esta otra cara, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya esta figura en planta, en planta y en alzado, ¿no? Las dos proyecciones, ¿no? Y ahora, pues simplemente, como os lo decía, íbamos a coger, por ejemplo, esta recta, podemos coger cualquiera, si quiero cojo esta o cojo esta, la que más me interese, ¿no? Si, por ejemplo, cojo esta, pues aquí tengo ya la posición de la diagonal principal, ¿no? Si lo fijamos aquí, esta es esta vista, ¿no? Y ahora estoy cogiendo, por ejemplo, la diagonal principal que viene, por ejemplo, desde este punto hasta este, ¿no? O sea, desde este punto hasta este. Pero ahora quiero que esa línea sea vertical. Bueno, pues entonces, considero el plano en planta como este, ¿no? Si considero el plano en planta este, este es el alzado y la planta me queda fuera. Entonces, mejor que me coloque así. Lo voy a colocar así, de esta manera. Con lo cual ya tengo aquí la posición de el plano donde se apoya. Una perpendicular a la diagonal, que era lo que me pedían, ¿no? Bueno, tengo entonces ya, ahora, esto es lo que se llama realmente un cambio de plano. Ahora tengo un nuevo, una nueva proyección del cubo, donde el cubo sí que tiene aquí esta posición, ¿no? y por tanto tiene ya esta diagonal vertical, que era lo que me pedían. Entonces, proyecto estos puntos siguiendo la dirección de la vertical. Entonces, este punto quedará proyectado según esta dirección. Este punto quedará proyectado según esta dirección también. O sea, todas líneas ortogonales a la nueva línea de tierra, que es esta. Y lo marcamos con dos segmentos. Segunda línea de tierra. Bueno, tengo aquí entonces la figura. Proyecto este punto. Vertical. Y proyecto este punto que quedará también. Son dos puntos que darán a igual distancia siguiendo la dirección de la vertical. Y vertical. Bueno, ya tengo las proyecciones de la figura. Vamos a darle un poco de sombra para que se perciba un poco más como tridimensional. O sea, que la figura está aquí una cara. Mientras que la otra cara es esta. Ahora ya no me interesa, pues, esta vista. Me interesa esta. Y de esta vista, pues, puedo obtener ahora la otra vista. Con lo cual tendré ya la planta y el alzado de la figura. O sea, que ya tengo aquí la posición en el alzado, que es esta. Y tengo la diagonal vertical, que era lo que me pedían, ¿no? Y por último, ahora proyecto. Si me fijo aquí, esta medida es la de la diagonal. O sea, es la diagonal que es esta. Esta es la diagonal. Desde aquí hasta aquí. Y si nos fijamos aquí, pues, en el momento en que tengo aquí la vertical, esto corresponde a esa anchura. Entonces, si cojo el vértice y lo coloco aquí, lo único que tengo que coger es aquí una línea perpendicular. Bueno, en vez de partir de este punto, puedo partir de esta dimensión. Voy a lo mejor partir de la dimensión esta. Cojo esta dimensión y la coloco, por ejemplo, aquí. Entonces la coloco aquí. Tengo entonces ya la medida de la diagonal. Y si nos fijamos, en esta posición, esta medida será igual que esta. O sea que lo único que tendré que hacer es por aquí una perpendicular o paralela a la línea de tierra, mejor, para tener esa referencia. Sigo esta dirección. Y aquí tengo también la diagonal otra vez proyectada mediante una ortogonal. Con lo cual, si ahora cojo el punto medio de aquí, puedo hacer una mediatriz. Entonces hago aquí esta línea. A ver. Y aquí igual. Al hacer la mediatriz, ya tengo ahí la posición del medio. La perpendicular que pasa por el medio. Y si nos fijamos, para esta vertical que pasaba por aquí, tenemos estos dos puntos. Tenemos este vértice y tenemos este y este. Entonces, según esta perspectiva, ya puedo unir este punto con este y este con este. Este con este. Y ahí tengo ya un rombo. Ese rombo es este rombo que vemos aquí. Visto desde arriba, pues era algo así. Entonces tengo luego este punto y tengo luego este de aquí atrás. De manera que aquí me vuelve a aparecer el rombo y este otro rombo. Mientras que, por la parte de atrás, necesariamente tenemos esta cara tenemos esta cara que aparece aquí, tenemos esta por detrás, tenemos esta arista y tenemos esta por detrás también. O sea, que corresponde a esta. Igual que aquí delante tenemos esta. Bueno, entonces las marcamos bien, o sea que tenemos esta cara y le vamos también a dar sombras para que se perciba mejor. Entonces hacemos aquí esta discontinua, esta discontinua, esta discontinua y por último esta discontinua. Y tenemos ya ahí el cubo con una diagonal principal vertical. Bueno, tenemos entonces ya el cubo con sus dos proyecciones. Tenemos las proyecciones en diédrico. Esta proyección que en el contorno, como vemos aquí, estas medias son iguales, es un hexágono, ¿no? Y luego la proyección engalzado que en el momento en que tenemos esto así, pues me quedará como algo así. Vamos a darle aquí un poco de sombra para que se perciba mejor también en 3D. Y aquí, por ejemplo, vamos a darle por este lado. Y aquí en una esquina. Vamos a incidir más oscuro por aquí. Bueno, pues tenemos entonces ya las dos vistas de la figura, ¿no? Las dos vistas en planta y alzado de la figura. Y ahora, sabiendo que es planta y alzado, pues igual que esto es la posición, pues podríamos decir también aquí lógicamente ya no sería, aquí sería esta vista, no sería una proyección, pondríamos esto aquí, no sería una proyección de manera que la diagonal vertical pues fuera esta, ¿no? Pero ahora consideramos entonces esto como alzado, ¿no? O sea, tendría, si consideramos aquí esto como alzado, sí que ya lo único que se reduce es a calcular, pues esto, por ejemplo, en una perspectiva, ¿no? Bueno, pues según eso, si ya tenemos la planta y alzado, lo que sí no nos piden, no nos dicen qué tipo de orientación debe tener, ¿no? Entonces yo le puedo dar la orientación que quiera, si quiero lo coloco en posición frontal o como quiera, ¿no? Entonces, vamos por una cuestión de facilidad, pues decir, bueno, vamos a considerar este plano mismo como el plano de cuadro, este que tenemos aquí. Entonces, si este es el plano de cuadro, el plano de cuadro lo vamos a colocar tangente a la figura, entonces va a ser paralela a esta recta, o sea, habrá que hacer una línea paralela, seguirá la dirección esta, paralela a esta, y este va a ser mi plano de cuadro, ¿vale? Bueno, entonces tengo esto como plano de cuadro. Esta va a ser la línea de tierra, y vamos a colocar el horizonte, pues por ejemplo, aquí, por la mitad, por aquí, por la mitad de esa diagonal vertical. Entonces, haciendo aquí una línea horizontal, pues ya tengo aquí la línea del horizonte. O sea que, esta va a ser la posición, y vamos a hacer, para que no quede perfectamente todo simétrico, vamos a hacer que, por ejemplo, el punto de vista quede, si por ejemplo lo coloco aquí, se puede ver esto. Ahora vamos a verlo mejor ya como quedaría. Tenemos aquí la posición de la figura, con el cuadrado proyectado, la línea vertical, y si lo coloco aquí debajo, pues puedo ver a lo mejor estas tres caras bien. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, el punto de vista quede por aquí. Vamos a hacer que quede por aquí debajo. Entonces tenemos el horizonte a esta altura, entonces vamos a colocarlo, incluso si lo desplazo más, podré ver más esta cara, aunque salga bastante distorsionado. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Que el punto de vista caiga por aquí. Entonces hago una línea vertical respecto a esto, y tenemos aquí el punto de vista. Y sabemos que su proyección ortogonal sobre el cuadro es esta. Este es el punto principal. Bueno, pues según eso, ya tenemos que esta línea, vamos a dibujar esto sobre el plano en planta, y luego le damos las alturas y ejercicio acabado. Entonces lo único que vamos a hacer es este hexágono. Entonces, el hexágono tiene esta dirección. Bueno, esto debe ser, igual que esto es la continuación, si esto está bien dibujado, esto debe ser también la continuación. Ahí salió algo torcido. Bueno, pues decíamos, seguimos esta dirección, y vamos a alejarlo un poco más, para que no coincida con esa línea, y no se vea como un caso particular. O sea, el punto de vista va a estar aquí. Entonces hago esa dirección, y ya tengo entonces la dirección de estas tres líneas. Y tengo también sus trazas. Entonces lo único que hago es subir estas tres trazas aquí a la línea de tierra. Entonces proyecto este punto mediante una línea vertical, este ya lo tengo, y este ya lo tengo. Y estos tres puntos, que necesariamente son triángulos aquí, aquí y lateros, pues dejarán distancias iguales. Lo digo, pero esto no hay quien se lo crea, pero bueno, imaginamos que viene más por aquí. Entonces estas tres medidas, que serán iguales, siguen la dirección hacia esta fuga. Y esta fuga la subimos mediante una línea vertical al horizonte. Bueno, entonces ya sabemos que la perspectiva de esas tres líneas, pues son estas tres. Una, dos y tres. Ya tenemos la perspectiva de estas tres. Y ahora vamos a hacer la perspectiva de estas tres. Entonces también esta línea será paralela a esta, y será paralela a esta, y dejarán también aquí dos triángulos equilateros que se proyectarán según este punto, según este. Y ahora aquí según este. Con lo cual estas tres medidas deben ser perfectamente iguales. Estas tres. Y decíamos, estas tres siguen esta dirección, entonces ahora trazo por aquí esta dirección, trazo por el punto de vista esa dirección, y tengo que cortar aquí. Por tanto, la fuga de esas líneas viene a parar aquí. Eso quiere decir que estos tres puntos seguían estas tres direcciones de las tres líneas, y ahora tenemos estas tres que siguen, esta sigue la dirección hacia esta fuga, esta sigue la dirección a la misma fuga, y esta sigue la dirección a la misma fuga. Con lo cual, vamos a ver ya esto, la intersección de estas dos, la intersección de estas dos, ahí tenemos un punto del hexágono. Bueno, tenemos luego esto, esto quedará, el punto opuesto quedará aquí sobre una paralela, o sea que quedará exactamente aquí. Entonces tenemos los tres triángulos, que son estos tres, luego este viene por aquí, viene por aquí, y ahora este punto tiene su proyección aquí. La intersección de esta línea, a ver, esta línea y esta son estas dos, por tanto, es este el punto. Y esta será una línea horizontal. Bueno, revisamos, tenemos efectivamente el hexágono este, y ya lo tenemos aquí. Tenemos esta línea que sale, sigue esta dirección hacia f, por tanto, es esta. Luego tenemos aquí esta línea, tenemos aquí esta, y tenemos aquí esta. Y tenemos ya nuestro hexágono regular, de manera que este punto es este, es el centro del hexágono, y viene por aquí. Y viene por aquí, y ahora viene por aquí. Ahí tenemos ya los seis triángulos equiláteros en perspectiva. Ahora nos molesta un poco la sombra de todo esto, pero bueno, porque se superpone con la figura, y ya para concluir, lo único que habrá es que darle las alturas, ¿no? Entonces tenemos, y aquí hay que fijarse bien, ¿no? Tenemos aquí la posición de esto. Entonces aquí vamos a ver, realmente, pues por un lado, esta altura, vamos a ir llamando, por ejemplo, esto es la altura 1, h1, este punto corresponde a la altura 2, h2, este corresponde a la altura 3, vamos a llamarlo 3, el número nada más, aquí 2, aquí 1, así es más. Y por último tenemos, esto igual que hay esta distancia, aquí habrá la misma, respecto a la altura 4, y por último la altura 5, que es desde aquí hasta abajo, ¿no? Ahí tenemos ya todas las alturas, entonces hay que ir viendo exactamente en qué punto le damos la altura correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos, si nos fijamos, aquí siempre van, estos dos son, tienen la misma altura, corresponde a este punto, podríamos proyectar directamente, por ejemplo, estos dos, corresponden a esto, entonces, vemos hacia dónde fuga, es esta línea, y debe fugar esto, hacia este punto principal, ¿no? Bueno, revisamos, o sea, es esta línea que pasa por estos dos puntos, y va hacia el punto principal, que es la previsión ortogonal de V, sobre el cuadro, O sea, que debe pasar por aquí, y debe pasar por estos dos puntos, o sea, que es esta, esta línea, como vemos, van hacia el punto principal, entonces, tenemos este punto, y tenemos ahora, levantando aquí una vertical, tenemos ya ahí, dos puntos, y obtenemos dos puntos, ¿no? Es el que corresponde aquí a este, y a este, para que quede más claro, y, porque aquí hay mucha línea ya, vamos a ir marcando, este es un punto real, este es otro punto real, y es el que corresponde, a estos dos puntos, ahora vamos, por ejemplo, el que corresponde, a este de aquí, este de aquí, ya tenemos un punto real, también van hacia P, entonces, fugamos hacia P, viene por aquí, y va por ahí, hacia P, es el que corresponde, a este punto, que es este, entonces, también va hacia P, levantamos una vertical, y ahí lo tenemos, con lo cual, ya tenemos otros dos puntos, tenemos este, y tenemos este, con lo cual, tenemos ya, estos cuatro puntos, que corresponden en riaza, este, este, y este, estos cuatro, ahora vamos a ver, por ejemplo, el que corresponde, al punto más alto, el punto más alto, es este, es este, levantaremos por aquí, una vertical, y corresponde, hay que unirlo, podemos seguir la dirección, pues desde este punto, si queremos, que es donde tiene la proyección, hacia P, también, entonces, viene por aquí, hacia P, y se levanta, por aquí, por lo tanto, es este punto, sabemos que corresponde a este, y es este punto, entonces, ya tenemos estos cuatro, cinco, y, tenemos aquí, como vemos, son cuatro y cuatro ocho, entonces, hasta ahora, tenemos, estos, estos dos, tenemos este, ahora vamos a ver este, corresponde a este, corresponde a este, también, podemos hacer, esto, va hacia P, sigue esta dirección, hacia P, va hacia P, y al levantar por aquí, esta línea, pues ahí tenemos el punto, entonces, ahí tenemos otro punto, ya tenemos ahora, el punto, que corresponde a este, hagamos ahora, por ejemplo, el que corresponde a este, también esta línea, también va hacia P, y corresponde a esto, sigue hacia este punto, y al levantar por aquí, una vertical, pues vemos que cae aquí, entonces, la intersección, de esta línea, esta línea, es esta que va hacia P, levantamos por aquí, la vertical, y necesariamente, donde corta aquí, ahí está el punto, con lo cual, tenemos otro punto, bueno, vamos a ir uniendo, porque, resulta más fácil, si, empezamos a unir, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, estos cuatro, que corresponden aquí, a estos dos, y a este de aquí, o sea, que esta será, ya, una cara de la figura, si nos fijamos, es la que pasa por aquí, esta línea, es este punto, el más alto, y es este punto, el más bajo, tenemos aquí, este, trapezoide, ¿no? Y ahora, teníamos también, por ejemplo, tenemos este punto, a ver, este punto, que corresponde a este, que lo podemos unir, ya con este, tenemos este punto, que calculamos aquí, y aquí tenemos, otro trapezoide, y tenemos esta cara del cubo, entonces, ya tenemos aquí, otra cara, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos, esta de aquí, es la que corresponde, vamos a ver, tenemos esto, tenemos ahora, estos cuatro puntos, tenemos el de abajo, que es este, y entonces, habrá que unir, si, hemos unido estos cuatro, bajo este punto de vista, no se ven, está detrás, tenemos estas dos aristas, tenemos esta, y ahora vamos, a unir, con esto, tenemos aquí, esto, tenemos aquí, este que queda abajo, por lo tanto, tenemos ya aquí, esta cara, del cubo, ¿no? Es esta. Y ahora, por último, este y este, este, era el que correspondía a esto, este punto, lo tenemos, lo unimos, y bueno, ya tenemos entonces aquí, la figura completa, y ahí está ya, el cubo completo, bueno, o sea que, en realidad, bajo este punto de vista, aquí, pues lo estamos viendo, así, y nos permite ver, aquí, esta cara, esta cara de abajo, nos permite ver este, y nos permite ver esta, bajo ese punto de vista, entonces revisamos, este punto, tiene su proyección aquí, este lo tiene aquí abajo, este lo tiene aquí abajo, este lo tiene aquí, este lo tiene aquí, este lo tiene allí detrás, ¿no? Y este, es el más alto, y esta es la diagonal vertical, vamos a llamarla, V minúscula, ¿no? Bueno, por último, vamos a remarcar los puntos, porque, como es algo lioso, entonces tenemos, esta línea en el espacio, que será esta, esta línea en el espacio, que por ser paralela a la anterior, y paralelas al cuadro, en el dibujo aparecen también paralelas, bueno, ahora tenemos esta, que viene desde este punto, hasta este, y tenemos esta, entonces tenemos esta, tenemos esta, y aquí tenemos ya una cara, ahora tenemos esta otra cara, hasta el vértice inferior, esta otra, y aquí esta otra, por último tenemos aquí esta, y esta, marcamos las líneas discontinuas, las que no se ven, y lo mismo aquí, y esta de aquí, bueno, ya tenemos entonces el cubo completo, y habría que ver, pues por ejemplo, revisar algunas cosillas, como lo siguiente, o sea, teníamos aquí, esta era la figura, bajo este punto de vista, a esta altura, pues el cubo lo ve, estaba en esta posición, y el cubo desde abajo, lo ve, pues así, más o menos, como decíamos, más o menos así, entonces, lo que es importante, por ejemplo, todas las que son paralelas al cuadro, pues aquí deben aparecer, perfectamente paralelas, o sea que, esta de abajo, realmente, es esta de aquí, esta, esta y esta, son estas cuatro, o sea, son estas cuatro líneas, una, dos, tres, cuatro, y como son paralelas al plano de cuadro, aquí deben aparecer paralelas, mientras que aquí, las que son paralelas, pues deben fugarse a un mismo punto, por ejemplo, tenemos aquí esto, y estas dos, son paralelas, y por lo tanto, como estas dos también son paralelas, estas dos se cortan a un mismo punto, y estas dos también se cortan a un mismo punto, y lo mismo pasa con estas, estas dos son paralelas, y estas dos también, entonces, se cortarán en los mismos puntos de fuga, bueno, bueno, pues esa, es la figura, y ya para concluir, ahora ya no nos importa la vista de atrás, en alzado, y entonces vamos a, ya, a darle más contraste, entonces tenemos aquí, la cara inferior, esta cara, por ejemplo, también inferior, pero, esta es la que, se ve más oblicua, y por último, esta otra cara, bueno, pues ese es un cubo, con la diagonal, principal, vertical, hecho en perspectiva cónica, a partir de, las dos vistas, en sistema diédrico, ¿no? Lo fundamental, entender, primero en diédrico, para pasar luego, esos puntos, entonces el procedimiento, es simplemente, lo hacemos, en planta, en planta, lo hicimos aquí, lo proyectamos aquí, obtuvimos una nueva vista, mediante cambio de plano, y una vez ya que tenemos, la planta y alzado, hacemos el hexágono, en planta, que queda aquí, vamos a darle, aquí, un tono también, para que se vea, más claro, la proyección de ese cubo, es esto, es este hexágono, y este hexágono, tiene estas alturas, este punto a esta altura, este a esta altura, este a esta altura, etcétera, entonces, como ya teníamos en el alzado, aquí estos puntos, lo único que hicimos, pues fue proyectarlos, entonces, este punto, pues lo proyectamos, según esta dirección, y necesariamente, debía quedar aquí, sobre el punto principal, porque pasaba por aquí, y como aquí tenía su proyección, pues al proyectarlo, pues ya pudimos obtener directamente, en la intersección, de la vertical, por ese punto, con esta línea, ese punto, este ya estaba en el suelo, ya no había que calcularlo, este exactamente lo mismo, este, por ejemplo, está en esta posición, y realmente, esto iba hacia P, y al ir hacia P, necesariamente, estas dos líneas, se iban hacia P, obteniendo entonces, este punto, y el otro, que son estos dos, con su altura correspondiente, esta es altura real, la tenemos aquí, en el alzado real, fugamos, levantamos vertical, y ahí tenemos ese punto, y su proyección, con este punto, exactamente igual, este punto, lo teníamos también, en proyección real aquí, esta línea, su perspectiva era esta, cogíamos esta medida, esta medida, realmente la proyectábamos, al levantar una vertical, teníamos ahí el punto, bueno, estos dos estaban alineados, el de atrás ya estaba, y este, salía de aquí, salía de este punto, se proyectaba hacia P, y que altura tenía, pues realmente, por este punto, levantábamos una vertical, y nos daba la altura real, bueno, con lo cual, así ya pudimos, pudimos obtener, todo, y si por ejemplo, consideramos una recta cualquiera, por ejemplo esta, si alineamos con este punto, pues veremos que aquí, la altura real, es la que corresponde, a este punto, o sea que haciendo aquí, una horizontal, obtenemos, ese punto también, sería otra forma, de obtener los puntos, pero bueno, con esto ya, creo que, que queda, la perspectiva, de un cubo, con su diagonal, principal, vertical, que sería, vendría, algo como esto, no, aquí tener claro, siempre lo mejor, en cónica, es partir de, la figura en planta, y darle las alturas, nada más que eso, y luego, bueno, revisar, porque es fácil, liarse con tanta línea, con la línea, con la línea,